Exactamente, y bueno, hay algo a favor de Héctor Parra. Ayer salió justamente al público un peritaje. ¿Qué es un peritaje? Normalmente cuando una persona, como en este caso Alexa, está diciendo que fue abusada sexualmente por su padre, no hay una prueba física, sin embargo, hacen entrevistas. Entrevistas donde hay peritos especialistas que dicen si ven realmente una afectación o no. Entonces, ayer justamente se hizo público este peritaje donde dice, de acuerdo a lo observado en la entrevista psicológica individual a Alexa, ella proviene de un núcleo familiar desintegrado derivado de la separación de sus padres. Observamos que la comunicación entre sus padres tiene muchas dificultades, aspecto que le impacta a nivel emocional a Alexa. Al momento de la evaluación, no detecto, dice el perito, sintomatología como consecuencia de agresión sexual. Es decir, el perito está diciendo que según la entrevista que le hizo, la prueba psicológica que le hizo a Alexa, la ve muy afectada por el divorcio, por los conflictos entre sus padres, pero que realmente no siente que haya habido una agresión sexual. Ahora, hay que decir que también hay otros peritajes que favorecen a Alexa, así que no sabemos... Este es uno de los padres que había. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.